Luego del ataque a balazos a un regidor priista electo del Ayuntamiento de Villagrán, en la zona sur del estado de Guanajuato, durante los últimos ocho días, se han registrado un total de 10 homicidios con signos de violencia en los municipios de Juventino Rosas, Cortázar, Villagrán, Salamanca, Pénjamo, Acámbaro y Tarimoro. El sobrino del regidor ya había sido asesinado apenas el pasado 6 de agosto en el mismo municipio de Villagrán. Los ocho se registraron alrededor de las 8.30 del jueves sobre la calle Nardo de la Colonia Las Flores, cuando la víctima jugaba fútbol con sus amigos. El regidor, Arturo Figueroa Mendoza, quien fue atacado cerca de las 7.30 de la mañana en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, esquina con calle Basolo en la Colonia Revolución, cuando salía de su casa. De acuerdo con las primeras versiones, el servidor público fue perseguido por varios hombres armados quienes viajaban a bordo de una camioneta y abrieron fuego en su contra con un fusil AR-15. Su estado de salud no ha sido dado a conocer, pero se presume que es grave, pues recibió varios impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital. En el municipio de Tarimoro, dos mujeres fueron atacadas a balazos y una de ellas falleció en el lugar de los hechos. La agresión ocurrió sobre la calle Guadalupe Victoria de la Colonia El Aguacate de dicho municipio minutos antes de las 7 de la noche. Las afectadas tenían 25 y 15 años. La primera fue encontrada sin vida frente a una casa, mientras que la menor de edad fue trasladada a un convida a un nosocomio para su atención médica. La mañana de este lunes, dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos y como producto uno de estos falleció en el municipio de Cortázar. Los hechos se registraron minutos después de las 6 de la mañana en la vulcanizadora El Forón, ubicada a la salida de la ciudad a un costado del río Laja. Tras el ataque, uno de los hombres resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General Regional de Celaya, donde su estado de salud fue reportado grave y el otro falleció. El pasado lunes 24 de agosto, en el municipio de Pénjamo, localizaron en un baldío el cuerpo ejecutado de Omar Mendoza Hernández, de 30 años de edad. Versiones del hecho señalan que el joven fue perseguido por personas armadas antes de su muerte ocurrida sobre la calle Marmol, esquina Marfil, en la colonia Corral de la Piedra. El cuerpo presentaba un balazo en la frente. Los homicidas oyeron sin lograr ser detenidos. En Salamanca fue localizado el cuerpo decapitado de una persona del sexo masculino sobre la caseta de cobro de la autopista Salamanca-Irapuato. Cerca de las 8.30 de la mañana fue reportado el hallazgo de los restos humanos que hasta el momento no han sido identificados y corresponden al cuerpo de un joven de entre 25 a 30 años. Un agricultor de la comunidad de los Prietos fue asesinado frente a su esposa la tarde de este sábado en la ciudad de Salamanca. El homicidio ocurrió sobre las calles de Aldama, casi esquina con Cazadora. Los delincuentes viajaban a bordo de una motocicleta desde donde dispararon al hombre de 28 años, quien se encontraba a bordo de su camioneta. Se trató de Armando Prieto Prieto, de 28 años originario de la misma comunidad, mismo que al ser revisado por socorristas se le ubicaron orificios de entrada y salida en la cabeza por proyectil de arma de fuego con exposición de masa encefálica. Los sicarios emprendieron la huida sin poder ser identificados, dejando malherido al hombre de 28 años. Al herido se le trasladó a bordo de una ambulancia a las instalaciones del Hospital General, sin embargo, ya había perecido. La mañana de este sábado, un policía municipal fue acribillado a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en el municipio de Villagrán. El hecho se registró alrededor de las 10.30 de la mañana, cuando el número de emergencia 066 se reportó a una persona lesionada en dicho camino a la altura de la comunidad de Tolentino. Los cuerpos de emergencia localizaron el cuerpo ya sin vida en el interior de una camioneta Forexplorer de color azul. La víctima fue identificada con el nombre de Francisco Javier Puga, oficial de la policía municipal, quien había salido de su turno de labores. Autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos mujeres en el interior de un domicilio de la colonia Josefina Villagómez, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. Aproximadamente a las 10.30 se tuvo conocimiento del hallazgo de dos cuerpos femeninos sin vida en la colonia referida. En el interior del inmueve fueron localizados ambos cuerpos en posición boca abajo. Las hoyoxisas fueron identificadas por sus respectivos padres como María Dolores Aguilera Pérez, de 30 años, y María Elena Segura García. Esta última presentaba siete heridas de bala, cuatro de entrada y tres de salida, siendo una herida penetrante en el cráneo la causa del deceso. Un hombre fue localizado muerto en la comunidad Rancho de Los Pinos, del ejido de San Nicolás, en el municipio de Juventino Rosas. El aroxiso fue encontrado entre las tierras de cultivo y presentó un disparo de arma de fuego en el costado derecho, a la altura del abdomen. Hasta el momento no ha sido identificado y se desconocen las causas de la muerte. Jorge Hernández, Zona Franca.